Y bien amigos, muy buenas tardes, saludándolos desde aquí, desde Guadalupe, Victoria, Durango Aquí les presentamos a los regionales de Don Manuel Torres Así que pues, aquí les vamos a presentar un éxito de los señores, los tigres del norte ¡Adelante caminante! Le puedes un saludo muy especialmente por ahí para mi compa, Guionel, para toda la raza de por ahí, Topia, Durango Para los favoriales, mi amigo Llego renqueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro y etapa, y se lo mostro a la gente, también bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por Aguascalientes, un derbín se celebraba Y cuando entró aquí el viejito, a los partidos recaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy limpio estado, un hombre se levantó Le dijo Renco, maldito, te quitaré el lobo con Y le gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Ahí le mandamos el saludo para el partido de los pavos reales Y vámonos para Topia, Durango, mi amigo Leónel Estos son los regionales del señor Manuel Torres Que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su marquera y anillo Pedrito legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron El giro salto para atrás Con la pechuga cortada Pero cantaba en el ruedo Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rinco del gallo giro impresionó a los daqueros Porque él llevaba una bolsa Al reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Aquí les quedó la participación de los regionales del señor Manuel Torres Así que raza, si les gustó la música norteña La música que vive para quedarse Aquí se la presentamos con Alma Norteña Ellos son Regionales de Juan Manuel Torres, hermanos Mario Torres, regionales Juan Manuel Torres Aquí les presentamos Ellos son los regionales del señor Manuel Torres Adelante caminante Adelante caminante